La mañana con 57 minutos y vamos a ver, vamos a hablar de un caso muy delicado y de, por supuesto, de miembros de nuestra casa televisiva. Estamos hablando de Los Ositos, como ustedes lo conocen. Ellos son precisamente dos personas que están dentro de varios programas de televisión aquí dentro de la Red 1. Y están pasando por momentos de verdad demasiado delicados y muy difíciles para ellos en su hogar, en su familia. En realidad, Nicole y Carlos fueron precisamente desalojados de su domicilio el día de ayer sin ninguna nota alguna, ningún previo aviso, ninguna denuncia alguna. Así que vamos a ver esta nota para que entendamos el contexto de lo que está sucediendo con este problema en este hogar. Sabemos que Los Ositos recientemente realizaron la apertura de su negocio familiar. Sin embargo, después de tanto sacrificio, hoy al promediar las 12 del mediodía, Los Ositos recibieron la cruda noticia de que habían sido desalojados de su hogar sin su autorización ni consentimiento. Encontrándose de esta manera con sus pertenencias en plena calle. ¿Cómo están encontrando sus cosas, Nicole? No son buenos de esta manera, ¿no? Las estamos encontrando. Procuró sus puertas, cosas en el piso, miedo. Allá está la puerta. Estas cosas que todavía funcionaban, las estaban maltratando. Eran totalmente nuevas. Nosotros al vivir acá, empezamos desde cero. Solo teníamos nuestra cama, hemos comprado todo nuevo. ¿Y ahora cómo encontraste tus roperos? Todo. Roto. Sin puertas. Sin puertas, nada. Mira, mira todo. Increíble. La osita alberesto no aguantó las lágrimas rompiendo el llanto al ver tirado en la calle lo que construyó con tanto esfuerzo y trabajo. Me siento muy mal, ¿no? Porque la verdad que están actuando muy mal con nosotros. Nosotros en ningún momento fuimos mal agradecidos con ellos. En ningún momento les hemos hablado mal. En ningún momento les hicimos menos, como ellos están haciendo con nosotros. Nosotros, viva quien sea, él tiene que tener orden de allanamiento para poder entrar de esta manera que él lo hizo, ¿no? Ni siquiera nos avisó. Nosotros nos hemos enterado por otros medios que estaban nuestras cosas afuera y en la calle. Nuestras cosas están deshechas. Esperemos que podamos recuperar un poquito de nuestras cosas y todo esté completo. Y el dinero igual. En realidad yo voy a denunciar por allanamiento sin justificación, ¿no? Él me habló y me estaba hablando en mala forma desde el martes. Y mira, mis cosas acá, ha deschapado todo, ha sacado cosas sin permiso de nadie. Grande fue la sorpresa para Carlos y Nicole que al momento de ingresar donde alguna vez fue su hogar, no encontraron sus ahorros ni documentos. Yo tenía plata, tenía el contrato, tenía muchas cosas que puedo demostrar. La factura, la factura. Estaba el contrato por ellos a la siga. La verdad, estaba en el departamento, ahora no sé si siguiera. Mira, la verdad, hay solamente dos cargueros, dos camiones y solamente está él. No hay un notario, no hay un policía, no hay nada. Ni siquiera nos avisó que iba a sacar nuestras cosas. Nosotros no hemos enterado porque había salido en otros medios, entonces una tía nos dio la noticia a Carlos de que nuestras cosas estaban afuera. Ante esta dolorosa situación, los ositos dieron parte a la policía, siendo trasladados a inmediaciones de la FELCC. ¿Oficial? Estar por día aquí, lo que se pague es tener que pagarte él. Tú no puedes descargar sus cosas, ¿ya? Por favor, estate ahí, tranquilo. Oye, que si no, no me van a pagar. Yo primero, no tiene problema, le descargamos. No, le descargamos. No puede dejar la camufa en la calle, señor. No, adentro, lo metemos aquí porque la puerta está. Pues si no, descarga el nombre donde me han subido. Aquí estaba, señor, ya estaba, aquí abajo. Cabe duda que los ositos se encuentran atravesando un momento difícil, quienes quedan a la espera de la justicia. Qué pena, estas son las imágenes que ellos vivían, justamente. Nosotros ahora lo vemos como parte de las imágenes de la historia que nos cuentan, pero era la realidad que ellos estaban empezando a vivir a partir del mediodía. Lastimosamente, ni siquiera tuvieron la decencia de poder informarles directamente acerca de esto que se estaba realizando. Y tuvieron que enterarse por otros medios, por familiares que llamaron. Cuéntenos cómo están, Nicole, Carlos, ahora, después de que han pasado unas horas de todo esto que ustedes, de esta pesadilla que han empezado a vivir. Realmente me siento cansado, me siento... Quiero que todo esto acabe de una vez, porque creo que no me beneficia ni a mi pareja ni a mí. Creo que hemos sido víctimas de un desalojo sin justificación, como lo dije antes. Creo que para hacer eso siempre hay que tener una orden policial, por lo menos estar un notario presente, porque se nos han perdido cosas, se nos han perdido cosas de valor, y eso a nosotros quién nos los va a devolver. Y otra cosa que decían, ¿no? El contrato misteriosamente también desapareció de las cosas que ustedes tenían archivadas. Contrato, dinero, que habían ahorros, que habían dentro de... y cosas de valor, también no están dentro de todas las pertenencias que ustedes se encontraron ayer. Así es, llegamos y encontramos todo en la calle, y la verdad que fue una sorpresa para nosotros enterarnos de esa manera, ¿no? Una tía le habló a Carlos, le dijo qué está pasando, en tu casa está... Están todos en la calle, las cosas, y nosotros como que quedamos... ¿Y hace cuánto que ustedes vivían ahí? Nosotros estuvimos cuatro meses. Cuatro meses. Y estuvieron invirtiendo además el dinero que ustedes tenían en el negocio, que ya había arrancado. Nosotros, antes de los cuatro meses, estuvimos invirtiendo en lo que fue nuestro restobar. Invertimos una fuerte cantidad. Estábamos muy bien, pero al segundo mes que hicimos, él no quiso ya seguir con eso. Entonces, él me dio la oportunidad de traspasar el local. Pero él quería traspasarlo a una persona que él conocía, que era de su confianza. Esa persona nunca se apegó a mí, nunca me habló, nunca quiso hacer trato conmigo. Entonces, yo lo que hice fue buscar por mi propia cuenta a algunas personas interesadas. Hubieron muchas, pero ahí fue cuando desató toda la rabia, digamos que puede decir. ¿Este negocio era en sociedad con él? No, era netamente nuestro. Era de ustedes. Era simplemente que lo realizaban en el lugar. Sí, exacto. Abajo era el restobar y arriba era nuestra vivienda. Entonces, cuando pasó todo esto, comenzó a amenazar a Carlos de que iba a quemar nuestras cosas, que las saquemos. Y nosotros le dijimos que, bueno, nos salíamos, no había ningún problema, pero que por favor nos devuelva lo que habíamos invertido, por lo menos eso, ¿no? Claro. Porque nosotros pensamos que era lo más justo. Es lo correcto. Y entonces comenzó a amenazar a Carlos, que... Un montón de cosas. ¿Qué les ha dicho la policía en relación a esto? ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Cómo van a avanzar ustedes con la investigación y con esta situación para poder recuperar las cosas que han perdido? Bueno, ahorita nosotros tenemos que ir a la FEDCC, luego de estar acá y sentar, declarar ante la abogada, ya para dar el benedicto final, digamos, ¿no? Ahorita, si no me equivoco, él está todavía en detención preventiva porque se puso agresivo ayer, la verdad, y estamos a la espera, ¿no? Hicieron inventario, tenemos entendido también, ¿es cierto?, de todas sus cosas en la FEDCC. Vemos que tampoco han descansado, no han dormido nada, están muy desvelados, están además agotados psicológicamente, emocionalmente. ¿Cómo es que han tomado esta situación ahora, ya que tienen todas sus cosas ahora, las pertenencias, han hecho un inventario de cada una de las cosas que tenían en el domicilio? Falta un poco de dinero, ¿no? Las cosas están dañadas, la verdad que todavía es muy complicado, ¿no? ¿Dónde estaba tu bebé en el momento del desalojo? Gracias a Dios, en la guardería, estaba en la guardería, luego lo recogí a mi mamá, yo en todo el día no lo vi, llegamos tipo 3 de la mañana. Es muy fuerte lo que está pasando, Osita y el Osito también, sabemos que son una pareja muy jóvenes, que recién estaban empezando, ahorrando, comprando sus cositas con mucho esfuerzo, y con mucha dedicación, trabajando día y noche, no solamente por tener, bueno, un futuro mejor, por brindarle un futuro mejor también, al pequeño que tienen en este hogar, sino también luchando por un sueño, de la misma forma, con el mismo problema, ¿con cuánto problema, y la forma, de cuánto estamos hablando en dinero? ¿Cuánto es la pérdida, más o menos? ¿Han calculado? Yo ya no me sentía bien en ese lugar, así que yo quería agarrárselo en anticrético, dándole un dinero, y que ya no sea ese contrato que teníamos, yo quería darle dinero, para agarrarlo en anticrético, todo eso se perdió, el contrato se perdió, y se perdieron joyas también, no sé si habrán sido ellos, si habrán sido los cargueros, no sé, porque nosotros cuando llegamos, estaba todo en el piso, todo regado, y lo único que hacía, lo único que veía, era que se metían cosas a los camiones, y... ¿Ustedes han visto esta situación, con la policía, con las autoridades, de poder informar todo lo que tenía, ¿qué dicen las autoridades, qué respuestas les han dado además, aquellos que estuvieron acompañando, a hacer este inventario, las posibilidades de recuperar, aquello que ustedes han perdido, que habían dejado en la seguridad de su hogar, y que se encontraron lastimosamente, con todo afuera? ¿Respondieron las autoridades a esto? O sea, las autoridades, sé que hacen lo mejor que pueden, y todavía está en investigación, todo eso, había muchas personas, como te digo, no solamente eran los cargueros, había personas aparte, que estaban deshaciendo cosas, bajando cosas, entonces no se sabe, si entre ellos, se han sacado algo más. ¿Están con un abogado, que los pueda defender, en esta situación, que pueda ver legalmente, todo lo que corresponde hacer? Como ha pasado tan pronto, ahorita nosotros estamos viendo, el tema del abogado, tenemos que saber, igual a quién vamos a poner en el caso, porque la verdad, hay muchas personas, que fingen ayudarte, y después... Pero lastimosamente, mira, más allá de necesitar, ¿no es cierto?, una ayuda profesional, para poder establecer los límites, en lo que se debe proceder, no se necesita, pues ser muy experto, en leyes, muy experto en derechos, para poder saber, de que está pasando algo, que no debió, en ningún momento, de que es un atropello, a la privacidad de ustedes, de que ustedes estaban en regla, en el lugar, donde estaban viviendo, y aún así, aunque no fuera de esa manera, entendemos que no es la situación, son otros los métodos, son otros los medios, que se deben utilizar, como lo hablábamos desde el inicio, cuando presentábamos la nota con Jessica, alguna notificación, no existe nada, ha sido un total atropello, a la privacidad, a los bienes de ustedes, a ustedes como personas, como seres humanos, que no se debería permitir, y Nicole, Carlos, yo les aseguro, que así como ustedes, hay muchas personas, que aún están en el anonimato, que no han podido recibir justicia, que han recibido este tipo de tratos, que han recibido maltrato, y que lastimosamente, han quedado con las manos atadas, y que han quedado, justamente como ustedes se sienten ahora, y lastimosamente, no se ha podido hacer nada, esperamos de verdad, Nicole, esperamos, Carlos, de que, una vez más, ustedes puedan levantarse, que puedan, reformar, y reorganizar nuevamente, su hogar, su casa, lo que ustedes habían tomado, como hogar, para poder vivir como familia, ahora, ¿dónde se han ido a vivir? Como te digo, este, como vos lo dijiste, hay personas que aún, están en el anonimato, yo conozco una de ellas, que sufrió lo mismo, y, y, trabaja aquí con ustedes también, pueden preguntarle también, es Sebastián Putz, que sufrió lo mismo, antes de nosotros simplemente, pero, la verdad, creo que él arregló de diferente forma, y, y pudo zafar, ¿no? Ahora nosotros, nos venimos, eh, arrastrando ya con este problema, porque simplemente, eh, creo que, terminamos el bar, y no, y, y no pudimos ya salirnos de ahí, tranquilamente, simplemente, fue todo a la apurada, y, y a lo malo, como se dice, ahorita estamos nosotros viviendo, en la casa de, de mi suegra, que, gracias a Dios, tenía un departamento, y, estamos, estamos alquilando, estamos alquilando. Bueno, les cuento, Nicole, Carlos, tenemos, dentro de todo lo que se pueda, entiendo de que, eh, con, con, con toda esta situación, y, eh, han pasado pocas horas, no han dormido nada, no han podido, eh, llegar a casa, llegar al hogar, con su bebé, poder disfrutar de un descanso, eh, pero tenemos una, una buena noticia, sabemos de que, eh, hay gente que está viendo, hay muchas personas, que así como vos lo decía, que tienen muy malas intenciones, otras que tienen muy buenas, y que quieren ayudar, que quieren ser parte, de, eh, ir mejorando, de atender este tipo de demandas, de atender este tipo de denuncias, y que no vuelva a pasar, a ustedes les ha sucedido, a ustedes están expuestos en los medios, y así como están expuestos, también puede ser mayor expuesto el daño, pero, eh, nosotros de verdad, queremos ser parte de una ayuda, que sea para Nicol y Carlos, pero que también que sea para toda la gente, que atraviesa este tipo de situación, que vive este tipo de injusticia, y en esta oportunidad, nosotros nos encontramos con el doctor Omar Barriento, que, él se ha contactado con nosotros, al ver esta situación, que ustedes están viviendo, y él quiere tomar el caso, él quiere defenderlos, él quiere ayudarlos, a que se pueda reordenar, todo lo que se ha realizado, doctor, muchísimas gracias, por comunicarse con nosotros, muy buenos días, nosotros nos encontramos, en esta oportunidad, con Nicol y Carlos, que son las personas, que usted, ha decidido, ayudar, y defender, en este momento, Nicol y Carlos, son jóvenes, que están trabajando, dentro de la red uno, y que ayer, se encontraron, con la noticia, de que todas sus cosas, fueron sacadas, del lugar, donde vivían, de que lastimosamente, todo fue dañado, se sacó de mala manera, no se les avisó, no se les dio un previo aviso, dentro de ese lugar, donde ellos vivían, en la parte de abajo, también tenían, un negocio, de comidas, tengo entendido, era un, un restaurante, cierto, y todo también, fue sacado, se ha perdido dinero, se han perdido, los documentos, de contratos, que ellos tenían, del lugar, donde vivían, y lastimosamente, han encontrado, de, en una manera, muy triste, y con muchos daños, cada uno de sus bienes, y todo, por lo que ellos, habían trabajado, llevaban apenas, cuatro meses, viviendo en este lugar, y ayer, recibieron, esta durísima noticia, doctor, más o menos, para que usted pueda conocer, el caso, de Nicol y Carlos, y nuevamente, le agradecemos, por haber, haberse comunicado, con nosotros. Claro que sí, decir, si estoy viendo, las imágenes, son realmente, latirarias, es un acto criminal, es sacrificado, como delito, de despojo, con violencia, y obviamente, las acciones criminales, tendrían que iniciarse, con cualquier, cometido, en este acto, de barbarie, ¿no? Porque nadie, puede tomar la tutela, de la ley, en la propia, eso tiene que hacer, mediante un proceso, esos procesos, de desalojo, que tiene que hacer, ante un juez competente, que no puede ser, que una persona, a título de ser propietario, tome, ya, tome, una acta de esta forma, de que yo estoy, ante este tipo de abuso, decidí, entonces, pero me obstina, a las 10 de la mañana, para, empezar a hacer, las acciones legales, y obviamente, también pedir, la violación, de la indica, 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 o sea, para que lo reponga, inmediatamente, a los que están ocupando, aparte del delito de expojo, han cometido delitos, de asentar, total, a la libertad de trabajo, pues, no solo es su vivienda, que está protegida por la ley, sino que también tiene una actividad comercial, que ha sido dañada, y obviamente, hay una demanda, se fue a hacer una demanda, por el tratamiento de daño moral, daño económico, pues, siendo una fuente laboral, y una vivienda, ambos están protegidos, y tutelados, por la ley especial, la ley del derecho, a la posesión, y esto debe ser, debe iniciar, inmediatamente, a las acciones penales civiles. Muy bien, doctor, le agradecemos, además, por, ponernos un poco, en el plano legal, el poder hablarle, a Nicol y Carlos, por su derecho, chicos, ahí está, dentro de toda la situación complicada, que ustedes puedan vivir, es recibir ayuda profesional, sin duda alguna, va a ir esclareciendo, alguna de las cosas, el doctor, ha ofrecido sus servicios, simplemente, con el afán, de poder ayudar. Queremos agradecer, al canal, muchísimas gracias, a pesar del poco tiempo, que llevamos acá, hemos tomado, mucho cariño, y veo que, también, ellos, con nosotros, muchísimas gracias, agradecer a la red, uno, muchas gracias. Al doctor Barrientos, también, que se ha comunicado, para brindarle su ayuda, y que los espera, en esta jornada, para que puedan, llevar este caso, de la mejor manera posible, y por supuesto, por la vía legal, ¿no? Claro que sí, voy a agradecerle, al doctor Barrientos, porque, de verdad, es una mano ayuda, que hoy nos está ofreciendo, y, yo sé que Dios, se lo va a recompensar, más de lo que, él nos lo está recompensando, nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Barrientos, y gracias a la red, uno, también, porque, sin duda, nos ha abierto, una puerta, nos ha abierto, una segunda casa, y estamos muy agradecidos, con usted, a pesar del poco tiempo, que llevamos aquí, gracias. Bueno, esta es la situación, que vivimos con Nicol y Carlos, gracias, gracias al doctor, gracias doctor Barrientos, por haberse comunicado, con nosotros, y a ustedes chicos, por hacernos parte, de su historia de vida, el poder abrirnos, sus corazones, en esta oportunidad, y como se los decía, hace un momento, son muchas las personas, que quizás, atravesan por este tipo de injusticias, por este tipo de atropellos, y, si bien, ustedes están expuestos, en lo que realizan, ¿no es cierto?, que esto sirva, para poder dar la esperanza, también, a la gente, que ha recibido, algún tipo de maltrato, de que no se queden calladas, de que se pueden hacer las cosas bien, de que hay gente, que tiene la intención, de poder hacerlo bien, de que nuestras leyes, pueden funcionar, de que nuestras autoridades, también, y eso, esperamos verlo, en estos próximos días, ya, cuando ustedes tengan, resuelta esta situación, con la que, lastimosamente, se encontraron ayer, Nicole, Carlos, gracias chicos, y vamos a estar, vamos a estar pendientes, de todo lo que sucede, suerte. Gracias. Contenemos con más, en el mañanero, con este consejo.